Vuelve a despertar la lluvia en mi Derramando toda su raíz sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer Y estás aquí Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida Que me alejen más de ti Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno Que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya No hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro Que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos Que aparecen en mi cama? Y se quedarán allí Se apaga la luz Y me siento solo con mi voz No descubro cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Todo lo que nunca más veré ¿Cómo se me anuda el corazón? ¿Cómo volveré? Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer Si quedaran rastros a seguir Una huella llena en este abril Perdiéndose En la sombra Del ayer De no caer Y me siento solo con mi voz No descubro cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré ¿Cómo se me anuda el corazón? ¿Cómo volveré? Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer Si quedaran rastros a seguir Una huella llena en este abril Perdiéndose En la sombra En la sombra Del ayer Amén Patrimon Gracias por ver el video